Ya todas las horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos, sentirlas acariciarlas Y siempre me olvido que te has ido Te paso extrañando todo el día Soy una paloma malvenida Y vago por la avenida, buscando tu cara vida Para que me cures y volando yo Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche que te iba Amor, esta canción es para ti Si para ti, mi amor Esta canción yo la escribí Pensando en ti Pero yo quiero olvidarlo todo Más ya no puedo Más ya no puedo Va en mi recuerdo Amada mía Regresa pronto Así estaremos Enamorados Enamorados Más ya no puedo Más ya no puedo Ay, mi niña hermosa, yo no sé qué voy a hacer Si tú te vas, te vas, si tú te vas, te vas Voy a emborracharme como un loco Y después voy a llorar, 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 llorar No te vayas porque así me matará No, no te vayas porque así lo vas a lamentar Porque yo solo siento amor, yo no sabré lo que vivir Porque yo solo siento amor, iré perdiendo la razón No te vayas porque así me matará No, no te vayas porque así lo vas a lamentar Porque yo solo siento amor, yo no sabré lo que vivir Porque yo solo, 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 sin tu amor Moriré No, no te vayas porque así lo vas a lamentar Esas noches despierto contigo soñando Que acaricio tu piel, tu cuerpo mujer Sé que ella no estará nunca más conmigo Tan solo me conforma el perfume de tu piel Cuántas noches despierto contigo soñando Que acaricio tu piel, tu cuerpo mujer Sé que ella no estará nunca más conmigo Tan solo me conforma el perfume de tu piel Música Música Déjame cojarte la piel morena Déjame rozar tu piel con mi piel Y así penetrar en ese misterio Que tiene tu cuerpo y enloquecer Déjame tocarte la piel morena Déjame rozar tu piel con mi piel Y así penetrar en ese misterio Que tiene tu cuerpo y enloquecer Eres mi negra consentida Eres mi ilusión Juegas con mis sentimientos Dime la razón Eres silencio en esta noche Siente mi soledad Busco en tus sueños mi negra Pero ya no estás Consentida, consentida, consentida Eres tú A tu lado, a tu lado Con mi pobre corazón Si supiera lo muy triste Que se está lejos de ti Tú darías en tu pecho Un poquito de tu amor ¡Jajaja! 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 Quieres que te olvide para siempre Esto no es tan fácil para mí Olvidar la noche que te amé Solo que tú sepas cómo lo sé Quieres que me hagas que de tu vida Y que deje de pensar en ti Y olvidar la hora de estar felices Que pase sin rindo junto a ti Quiero que me digas que me digas tú ¿Cómo voy a ser para olvidarte? Quiero que me digas que me digas tú Si he nacido solo para amarte Quiero que me digas que me digas tú ¿Cómo voy a ser para olvidarte? Quiero que me digas que me digas tú Si he nacido solo para amarte Música No te acerques a mi corazón, no te acerques a mi por favor No se puede jugar a querer, porque luego se puede perder No se puede jugar a querer, porque luego se puede perder Muñequita de papel, no juegues conmigo porque te puedes quemar Muñequita de papel, ya me estás quemando el juego del amor Muñequita de papel, no juegues conmigo porque te puedes quemar Muñequita de papel, ya me estás quemando el juego del amor Muñequita de papel, no juegues conmigo porque te puedes quemar Música Muñequita de papel, ya me estás quemando el juego del amor Muñequita de papel, no juegues conmigo porque te puedes quemar Muñequita de papel, ya me estás quemando el juego del amor Muñequita de papel, no juegues conmigo porque te puedes quemar Muñequita de papel, ya me estás quemando el juego del amor ¡Gracias por ver el video!